Hola y bienvenidos a una entrega más de Expertise, un espacio creado por los estudiantes de las carreras de Comunicación y Periodismo, donde tenemos invitados que han marcado un hito en la sociedad. En esta ocasión, Carla Capella y Ronaldo Valverde. Muchas gracias, Ronaldo, y gracias a todos ustedes que nos acompañan en esta nueva entrega. Los grandes logros no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia. Janina Bustillo, esta frase va de la mano con nuestro invitado, quien es un apasionado y lo ha demostrado en cada una de sus facetas, logrando así compartir por medio del periodismo sucesos, frases e historias que dejan pensando a más de uno. Un francés con alma de guayaco, que ha logrado destacar por su trayectoria y entusiasmo a la hora de comunicar. Así es Sébastien Mellier, un periodista muy dedicado a su vocación, que con elegancia ha sabido plasmar sus ideas en papel. Su pasión por el arte y el amor a la literatura son algunas de las cualidades que resaltan a Sébastien Mellier en el mundo de la comunicación. Hijo de Patrick Mellier y María Fabre, nace el 24 de septiembre de 1970 en la ciudad de París, Francia. Su educación de tercer nivel inicia gracias a su pasión y espíritu de curiosidad, el cual fue su inspiración en el camino de la comunicación y animación en 1990. Sin embargo, su interés por querer compartir y adquirir nuevos conocimientos, lo impulsaron a inscribirse en la Universidad de París, octava, graduándose como licenciado en Ciencias de la Educación en 1994, llevándolo a trabajar como cronista para la radio France Inter en Francia. A finales de los 90, se traslada a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde empieza a trabajar como profesor en la Alianza Francesa, además de otros trabajos como director de los medios de prensa escrita Generación 21 y OLE Ecuador. Actualmente, labora como editor de revista Vistazo. La familia también es un factor importante para Sébastien y su hija Juliette Mellier, quien es su más grande adoración, donde el arte y la comunicación predominan en todo momento. Bienvenido, Sebastián. Es todo un honor tenerlo aquí con nosotros en esta nueva entrega, que seguro este diálogo va a servir para mucha inspiración a los estudiantes de las carreras afines. Sí, por supuesto. ¿Qué le parece a nuestro campus, Sebastián? Un sueño. ¿Sí? En Francia hay algo tan bonito. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Es maravilloso. Muy cálido. Se nota que aquí la gente se queda y se queda con gusto. Me encanta. Tengo que visitar un poco más, pero me gusta. Los demás campos le falta conocer. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer. Sí. Sebastián, antes de comenzar con nuestra entrevista, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo prefiere que lo llamen? ¿Sebastián o Sebas? Aquí me dicen Sebas porque como nadie sabe decir Sebastián, se queda con el Sebas. Ok. Sebas, está bien. Ok, perfecto. Comencemos junto a Sebas. Siempre hay un comienzo y todo lo nuevo aterra, especialmente cuando estamos en nuestra etapa de adolescencia y tenemos que tomar decisiones importantes para nuestra vida. ¿Cuáles fueron sus expectativas a los inicios de su primera carrera profesional? Realmente yo hice muchos trabajos en muchas cosas en Francia porque yo estudiaba y tenía pequeños trabajos. Mi primer trabajo fuerte fue aquí, fuera de México, cuando empecé a trabajar en Pistazo. Yo no tenía mucha expectativa porque no hablaba español. Estaba un poco perdido al principio. Lo que yo quería era comprender el país, estudiar, hablar bien el idioma. Y mi expectativa fue creciendo. Después quise tener una revista, crear una revista, lo que hice algunas veces, formar un equipo de trabajo. Yo creo mucho en el trabajo en equipo y me gusta que todo el equipo esté entonado, esté haciendo lo mismo, que tenga la misma visión. Eso básicamente. Pero yo nunca soy de pensar a largo plazo. Ah, ok. Sí, es un instinto más que todo. Ahorita que mencionó que no hablaba bien el idioma, déjeme decirle que lo habla espectacular. Un guayaco más. Un ecuatoriano más, más bien. Nunca va a ser. Ese acento feo lo voy a tener toda la vida, pero es parte de mí. No, es parte de mí. Esencia. Pero es un gusto escucharlo, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Sí. Y me da un momento, Sebastián, que quiero aprovechar a comentarles a todos los que nos siguen en Expertise, que nos encontramos en el auditorio de la sede de San Borondón. Y próximamente nos encontraremos en las demás sedes. ¿Cuáles son, Carla? Nuestra sede es de Juan Tan Camarengo y Vía la Costa, que cuenta con unas localidades magníficas. Todo muy magnífico y todo. Y sabemos que aquí en la universidad se preparan jóvenes. Y jóvenes que se buscan un modelo, un ejemplo, tal cual lo es usted. Pero queremos saber, ¿qué fue lo que motivó? Es un ejemplo, yo lo admiro. Es un ejemplo que incluso queremos saber, ¿qué fue lo que lo motivó a incursionar en el ámbito periodístico y editorial? Cuando era pequeño me gustaba escribir. Escribía poesía, historias. Era muy fantasioso. Me imaginaba cuentos. Decía mi mami que había visto a un personaje en la calle. Era muy mentiroso, muy... Bueno, un niño. Y empecé a buscar cuál era la profesión para hacer todo esto. Y me gustaba viajar. Y conocí a un amigo de mis padres que era periodista y para... Era mi ídolo. Era un tipo pintero, se pasaba viajando, hacía deporte, tenía una cultura general amplia. Cualquier cosa que le preguntaba tenía una respuesta. Creo que el periodista es eso. Es intentar tener una cultura general la más amplia posible. No solamente saber de deporte, no solamente saber de política. Yo creo que un periodista tiene que saber de todo. Porque si no, uno se aburre. Cuando uno hace una pregunta no puede preguntar solamente de una cosa. Entonces, es lo que siempre intenté, ¿no? Conocer más de la gente, de los países, para cada día ser alguien mejor de alguna manera. Encantador. Porque sin duda uno sigue aprendiendo y poder inculcar en las demás personas lo que ha aprendido. Sí, es eso. Pero también es compartir. Yo aprendo de ustedes ahora. O sea, no... Aquí no... Gracias por la invitación, pero yo no vine a contar mi vida. Yo no soy nadie para ser modelo. Todos tenemos que compartir. Cada uno tiene su historia. Y estoy seguro que cada uno tiene su historia. Y se la podría escribir. Hay que interesar. Ser periodista es esa empatía de conocer a la gente. Querer conocer a la gente. No solamente en una entrevista, sino al vendedor de la esquina, al vecino. Es eso. Claro. Y también podemos decir que usted tiene una característica muy especial. Es curioso. Sí. Es que creo también que periodista debe ser curioso. Muy curioso. Sí. Muy curioso. Sí. Habló algo muy importante. Que todos tenemos una historia. Y bueno, sobre todo creo que es bueno conocerlo para marcar una buena huella a los demás. Porque ahorita usted nos está dimensionando un poco de lo que va a hacer, lo que hace. Pero sí, sí, se admira bastante. Y también es muy sencillo. Eso es muy bonito ver en las personas. Bueno, no sé si soy sencillo. Así es. Se transmite, la verdad. Pero bueno, el padre de su amigo, que fue un gran referente, marcó un gran salto impacto en su vida. Al igual que su primer viaje al Ecuador. ¿Nos cuenta un poco de aquello? Sí. Cuando llegué a Ecuador casi me muero. Porque fue en febrero. Y yo había parado en Quito. Y me acuerdo que en esa época los aviones no tenían las rampas. Entonces yo salí del avión directamente a la pista. Y pensaba que había un incendio. Porque yo estaba en terno. Y la humedad me pegó el terno en la piel. Y decía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Nunca había sentido un calor así. Y empecé a sudar, a sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Salí del avión y el director de la Alianza Francesa me ve y el francés me dice, qué lindo que estés. Te estamos esperando desde tanto tiempo. Eres el único que habla español. Y le dije, no, yo no hablo español. Y se puso bravísimo. Porque yo había mentido para venir aquí. Ah, ok. Cuando tuve la cita en la Alianza Francesa en París, el director de la Alianza me dijo, usted, me dijo en español, ¿usted habla español? Y yo dije, sí. Y no me pregunto más. Me hubiera dicho, ¿cómo te llamas? Yo no sabía qué me decía. Y esa mentira, después nunca, ya asumió que yo hablaba español. Y llegué a Ecuador sin hablar español. Con un director que se hablaba conmigo. Y ya. Entonces empecé a dar clase sin tener la facilidad de traducir. Entonces yo tenía que, para enseñar que era un perro, tenía que ser el perro. O sea, no tenía esa facilidad. Entonces fue un profesor querido, porque todo el mundo se reía, porque yo no sabía traducir. Tenía que ser un poco creativo, ¿no? Súper didáctico. Sí. Creo que los dos primeros meses fue súper didáctico. Después ya empecé a hablar. Ok. Porque sin duda todo lugar nuevo sabe dar miedo. Pero logró dar, conocer el idioma poco a poco. Porque obviamente no lo conocía. Pero sí, hablamos sentido aquí en Guayaquil. Si usted escuchaba algún acento, alguna jerga que no conozca, pero usted la suele usar. ¿Cuál es la jerga que a usted le gusta? No sé. Tú dices a nivel de palabras. ¿Palabras? Ajá, la jerga más ecuatoriana que le gusta. No sé, ñañito. Ah, ok. Chimichurri. Porque son letras que no existen. Y si yo le digo, oe, pana, o llave. ¿Las entiende? Sí, sí, pero eso es viejo ya. Ya eso es como algo, sí, porque aquí cada mes tienes una palabra de moda, ¿no? Sí. Sí. A mí las palabras que me gustan son las que no sé decir bien. Chimichurri para mí ya me cuesta. Hay muchas palabras raras ahí. Súper variado todo. Sí, sí, sí. Como la cultura ecuatoriana. Sí, así es. Así es. Pero, Sebastián, ¿qué fue lo que dijo, aquí me quedo, este es mi nuevo hogar? Cuando me enamoré. Ok. Sí, como todos, ¿no? O sea, uno se queda en Ecuador porque aquí uno descubre que es querido. Los europeos son muy individualistas y uno puede tener una persona en su vida, pero si esa persona estudia, primero los estudios. Aquí no. Cuando uno tiene a alguien, ese alien te hace sentir como que tú eres todo. Y yo nunca había sentido eso. Entonces, cuando caí en esa trampa, aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar porque el trabajo siempre va a haber trabajo. Pero una persona a tu lado, ¿no? O sea, fue la razón. Ah, pero una razón muy bonita, la verdad. Debe ser la misma razón por mucha gente, pero sí, esa fue. Es que ese calorcito también está difícil con encontrar en otros lugares, el de las ecuatorianas. Ah, sí. Del otro calor todavía no me acostumbro, pero de ese sí. Qué bueno. Muy encantador, sin duda. Pero algo que le haya costado al momento de haberse quedado aquí en Ecuador. El calor nomás. Y no es nada, no. No, o sea, pero no, nada. Aquí no hay, no te puedes, obviamente cuando uno llega tiene tendencia a comparar las culturas. Y puede caer un poco pesado, porque el francés que habla de Francia, pero no es porque yo comparaba, sino que extrañaba un poco. Pero ahorita cada día hablo menos de Francia y hablo más de Ecuador, ¿no? Porque ya tengo casi más años en Ecuador que en Francia. Entonces ya, pero no, estoy muy bien acá. Sebas, y hablando de su recorrido profesional, ¿cómo surge ese instinto articulista? Bueno, yo cuando empecé a escribir, como era el Franchute de Guayaquil, me tenía una columna de opinión que tuve durante algunos años. Y después empecé a hacer entrevistas, temas de investigación. Y lo que más me gustaba son las entrevistas. Eso sí, si pudiera ser solamente eso, yo me quedo con las entrevistas. Porque, como les decía antes, cada persona tiene una historia y siempre buscarla y encontrarla es increíble. Porque la idea es no soltar a la persona antes de tener la historia. La cosa que va a hacer que este tipo es interesante para los sectores, ¿no? Sin duda alguna, o sea, siempre vas a estar conociendo y motiva, motiva. La vida es tan cortita para quedarse ahí sentado sin saber qué historias nos puede llegar a contar cualquier persona. Y en la pandemia fue muy rico porque todo el mundo estaba en casa, no tenía nada que hacer. Entonces yo, todas las entrevistas que hice en pandemia fueron las mejores porque la gente tenía mucho tiempo. Las entrevistas eran muy largas, incluso a veces se reconectaban. Oye, me olvidé de decirte esto. Y la gente tenía mucha sed de contar. Qué agradable. De decirte, ok, estoy encerrado, pero yo en algún momento hice cosas chéveres en mi vida. No estoy resumido en lo que soy adentro de mi casa. Entonces fue un momento muy lindo. Creo que lo mejor, entre comillas, que pude escribir fue en la pandemia. Oh, qué bueno. Y Sebastián, para no agarrarnos tantito, queremos cambiar un poquito la temática. Ya vamos a un nuevo segmento que decimos desafíos. Perfecto. Y quienes se han ido conectando a nuestro programa Expertise, recuerdan seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí en pantalla. En este segmento, lo que buscamos demostrar son los desafíos por la cual han pasado nuestros invitados. Y Sebastián no es la sección. Sebastián, usted que es un hombre que ama lo que hace y de hecho se ve reflejado en su trabajo, queremos saber, ¿qué fue el artículo que se le complicó al publicar? ¿Cuál fue el primer artículo, más bien? Mi primer artículo fue una columna de opinión y yo contaba cómo había llegado a Ecuador. Está lleno de errores, está mal escrito. Está muy largo, está lleno de adjetivos que no sirven, pero yo quería ser bien y hice mal. Y en el transcurso de mi vida aprendí a ser más contundente, a no poner cosas para poner. Pero el primero fue el peor y creo que el último fue el mejor. La idea es siempre intentar mejorar, mejorar, mejorar. Digo mejor a mi nivel, no, a mí me falta mucho para escribir bien, uno tiene que aprender siempre. No, pero es un trabajo espectacular. Es más, cuando a mí me comentaron que tenía la dicha de poder entrevistarlo, yo tengo aquí una cita suya que me encanta, que es, se la voy a decir al público, para que les tomen nota porque es maravillosa. Todos buscamos el momento perfecto, pero ¿por qué no hacemos que el momento sea perfecto? O sea, es crucial. Uno siempre tiene tantas expectativas, pero después se desmotiva, pero porque esperan algo más. Pero uno debe conseguirlo. Exacto. Sin duda alguna, ese fue su comienzo, pero poco a poco fue creciendo, porque lo tenemos aquí presente con, yo lo admiro, de verdad. Pero en este caso queremos saber cuál fue el más complicado. Costó, costó publicarlo. Bueno, mi editora tenía un bloque en la oficina que le decía morgue, y la morgue era todos los artículos malos. Algunos míos están ahí, ¿no? Y entonces deben estar ahí, pero no, porque cuando tienes un pedido, tienes algo que hacer, si está mal, tienes siempre un director, un editor que te ayuda, que te dice, bueno, cero, tienes que volverlo a hacer, o cambia un poco y todo. O sea, las cosas tienen que salir. Siempre tienen que salir. Y sí, hay algunos que quizás me costaron más, pero no en general, las cosas salen. Tienen que salir, es como una obligación, ¿no? Imagínate entrevistar a alguien y llamarlo. ¿Sabes qué? La entrevista es malísima, no va a salir. No, pues no puede. Claro. Sale porque sale. Lo que tú puedes hacer es volver a llamar y decir, ¿sabes qué tal si hablamos un poco más? Eso sí, pero no, tú no puedes pedir a alguien una hora de su vida después, ¿sabes qué? No me gusta una entrevista, hablamos el próximo año. No, tiene que salir siempre. Sí, definitivamente. El trabajo que se maniobra, hay que publicarlo, sea como sea, pero que sea excelente. Claro, claro. Y lo que sale, tiene que salir bien. Así debe ser siempre. En base a nuestra investigación, Sebas, sabemos que fue director de la revista Generación 21. ¿Cómo se dio ese cambio de una revista juvenil a una de corte político, como lo es Revista Vistazo? Bueno, yo Vistazo soy redactor, solamente tengo una sección de cultura y gente. Y cuando llegué a Vistazo, existía Generación 21, pero era una revista para universitarios, que era muy seria, linda, increíble, pero para muy poca gente, porque era un nivel intelectual muy alto. Era un ejercicio de universidad, yo comprendo por qué lo hicieron, pero si hablamos de hacer una revista para la gente, para el público masivo, no podía seguir así. Entonces yo le di un kilo total y lo hice con música, con cine, con televisión, con entrevistas, con cancioneros, con póster, con cursos, y nos fue súper bien. Fue un hit, la verdad que fue una locura. La verdad que sí, cronológicamente aquí, usted era director cuando yo lo compraba, súper fan de todos los cancioneros y los pósters. Sí, si no es alguna, aquí mi compañera es una gran fan de su revista, porque en su habitación tiene todos los pósters y todas las letras y las canciones que uno podía coleccionar de ahí. Claro, y todos somos así, yo también era así cuando era más joven. No, eso fue una linda experiencia, porque en esa época todos los artistas vinían acá, los podíamos entrevistar, fue increíble. Sí, hacían conciertos masivos. Claro, íbamos a los colegios, yo sentía el amor de la gente por la revista, yo llegué a un colegio, decía que era Genés 21, y era como Ricky Martin en Puerto Rico, era que se me votaba para que le diera revista y todo, era chévere. Ahora ya no hay Genés 21 mensual, sino de vez en cuando, porque las redes sociales ya aniquilaron el papel, si los jóvenes ya están con el celular en la mano. Y podemos hacer todavía cosas con generación, pero productos puntuales, quizás cuando viene a un artista fuerte, o un evento masivo, pero una revista como Genés 21 ahorita ya no hay espacio. Claro, ya no. De hecho, como usted comentó que los jóvenes tienen prácticamente todo el tiempo, el celular en la mano. ¿A qué se debe ahora ese cambio en que usted en sus redes sociales comenta historias extraordinarias de gente común, y ya no tanto de gente famosa? Es que la gente famosa ya es famosa, y no necesita de mí. Hay que dar a conocer lo bueno. Claro, yo no soy nadie para hablar de Taylor Swift, y de hecho puse algo de ella hoy, pero la gente maravillosa es la gente común y corriente. La gente en la pandemia, la gente lo decía al principio, pero se olvidó, durante la pandemia hay gente que salió a trabajar todos los días, dejando a su familia, arriesgándose. Ellos tienen que contar la historia, ellos son ejemplos para nosotros. El cantante que está confinado en su casa, bueno, ya no tiene tanto que contar, pero sí hay que contar esas historias. Es lo que intento hacer, ¿no?, a mi nivel. Sí, sí, de hecho, usted había publicado sobre una pareja que canta ahí en el 9 de octubre, y lo pude corroborar porque no hace mucho camino por ahí, de verdad que es una maravilla de persona, y esas son las historias que ninguno puede decir, me cambia la sonrisa, me cambia porque me llena de sentimientos y emociones, que son las historias que vale la pena conocer. Yo estaba en la oficina, salgo y veo a dos personas cantando, y cantaban Imagine de John Lennon. Era raro escuchar esa canción en pleno centro. Me acerco y eran ciegos, eran ciegos, y espero que termine la canción y me acerco, y digo, qué lindo que cantan, cómo se llaman, y me enteró que era el papá y su hija, que eran peruanos, que vendían desde Quito, le vi las manos en las uñas negras, se notaba que no tenían ropa, que era una pobreza tremenda, entonces puse un tuit contando exactamente lo que acabo de contar, y el día siguiente ya les dieron un albergue, comida, le pusieron a la chica en un conservatorio para que aprenda piano, entonces qué increíble que un tuit pueda hacer eso, pero yo no hice más que mirar, que ver personas que todo el mundo ha visto todo el día, lo que hice yo lo puede hacer cualquier persona, y de hecho que lo hagan, es la idea, pero lo que me llamó la atención es que yo cuando paré de escuchar estaba solito, la gente pasaba, 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 incluso se ve en la afirmación que nadie para, y del momento que yo empecé a hablar con ellos, un pocotón de gente se empieza a poner ahí para escuchar, porque el morbo, y cómo ese gringo habla con ellos y todo, ahí sí paran, entonces yo creo que en esa pandemia, y en general tenemos que parar un poco, tenemos que dejar de correr, dejar de pensar que el tiempo se nos va, sino ver a la gente, hablar con la gente, agradecer a la gente que se lo merezca. Sí, de hecho cambiar de mentalidad, porque incluso recalcar a aquellas personas que son personas maravillosas. Claro, son historias que inspiran y motivan, como la fue también la del guardia, con un tuit. Sí, bueno, esa historia es súper linda, porque yo, de hecho por eso no llegué bien al programa de ustedes, porque estaba haciendo mis trámites para una cédula, y me fue al registro civil, después de horas de cola, voy a caja, y tenía que pagar una cédula, que costaba 6 dólares, y yo no sabía que se pagaba, entonces tenía 5, voy a ver al guardia, y digo, señor, ¿dónde hay un cajero? Me faltó un dólar. Me dice, pero vamos a cerrar. No, no, no van a cerrar, yo necesito ese dólar, por favor. Y me sonrió y me lo dio, y cuando me dio el dólar, no comprendí la magnitud del gesto, pero cuando regresé después, le decía, ¿cómo se llama usted? Pero, ¿usted se da cuenta de lo que hizo? ¿Usted trabaja duro todo el día ahí, con el sol y todo, le agradezco tanto? Bueno, me contó un poco su historia, y yo en el carro escribí la historia del dólar. Y esto fue una locura, porque el ministro lo llamó, le regalaron una laptop. Yo todos los días decía, Edison quiere estudiar, ¿qué tal tal cosa? Y la gente le daba, le daba, le daba. Y nos empezaron a invitar a programas de radio, así como el dúo, como Batman y Robin, los dos, ya, él habla de mí, yo habla de él. y es una persona humilde, que es de Bahía, que estudia, incluso estudia idioma, y está estudiando francés ahora. Ah, qué bueno. Ha dicho a su esposa, que tiene 18 años, que tenía que seguir estudiando. Y me encanta esa historia, de una persona humilde, enamorado de su esposa, que se quiere superar, y dar a conocer eso, eso sí es periodismo para mí, es que es como un acto de bondad, le puede cambiar a la persona en un momento, porque ese dólar le puede haber servido para su pasaje, que vivía lejitos, pero no le importó, así que le prestó ese dólar, se lo dio sin importar nada, y esas son las cosas que hay que dar a conocer. Una muy buena persona, con mucha calidad. Claro que sí, y ahora tiene nuevo trabajo, gana más dinero, va a dar un mejor futuro a su familia, así que una linda historia, por donde se la vea. Sí, muy bonita realmente. Sebas, ¿qué le parece si entramos en un desafío en vivo? Dime antes, quizás. Es súper facilito, ¿eh? Sí. Sí, con tres palabras claves, ¿cómo describiría la carrera de periodismo? Desafiante, curiosa, es difícil, es como describir una vida esto, ¿no? Intento decir algo inteligente, no me sale. Estoy buscando una palabra, quizás más mía, que significa el periodismo. Algo con empatía, no sé, la verdad que es difícil, eso necesitaría pensarlo bien. ¿Sí? Sí. Pero las que ha mencionado, sí son fundamentales por completo, en todo un periodista. Sí, porque de hecho, ahora que comenta la empatía, porque hay un momento que como periodistas, uno olvida, deja de lado su vida, para buscar las historias, la información de demás personas, sobre todo como lo que usted hace, en redes sociales. Y antes de seguir, quiero comentarles que la universidad, tiene una nueva certificación, tenemos el Great Place to Work. Somos un excelente lugar para trabajar, y eso nos hace referentes del clima, y la cultura organizacional. Adicional a esto, en Ecotec, hemos implementado nuestra propia planta solar, la que cuenta con 1,889 paneles, que contribuyen a la reducción de consumo de energía eléctrica. Recordemos que somos una institución carbono neutro. Y como no puede faltar en nuestro programa, Expertise, Gloria Vegas y Alberto Gómez, hicieron un día con Sebas. ¿Cómo les fue? Veamos la siguiente nota. Hemos llegado a la planta de revista Vistazo, y es un honor para los estudiantes de comunicación y periodismo, el poder estar aquí. Con esto marcamos el día con Sebastián Melier. Bueno, bienvenidos, están en la planta, en la planta de Vistazo, donde las papas queman, porque aquí se imprime la revista, aquí la gente trabaja desde hace más de 60 años. Yo vine acá hace 26 años, no ha cambiado, bueno, es más moderno, pero aquí es el corazón de todo. Bienvenidos. Por acá quiero invitar ya a Sebastián Melier y a su acompañante, porque vamos a mostrarles el proceso y el inicio de todo lo que se hace en revista Vistazo. Sebastián. Hola, bueno, estamos en la planta, es el lugar donde se imprime la revista. Estamos con el jefe de planta, Esbín Correa, que me recibió hace 25 años, no sé cuántos años viene acá, pero debe ser por lo menos 30 a 35 años, y él quizás nos podría explicar un poco el proceso, porque ya mismo se va a imprimir la portada de Vistazo. ¿Este le hemos entendido que es el papel? Sí, el papel viene en bobinas, que se las coloca en este porta bobinas, donde se empieza a hacer toda la impresión. Este es el rollo de bobinas para empezar a imprimir. Siguimos en un día con Sebastián. Ahorita nos vamos a subir a la aerovía. ¿Tienes miedo? ¿Estás preparado? No, nunca estoy preparado, pero me parece que es bastante seguro. ¿Es la primera vez que te vas a subir? Sí, la primera. Somos dos, ¡vámonos! Sebastián, ¿cómo te sientes estar en la cápsula aquí de la aerovía? Paralizado de miedo. Como es la primera vez, se disculpa eso. No, claro. No, no, yo soy bien miedoso, pero se ve súper seguro, no hay ruido, el movimiento es continuo, pero igual es impresionante, ¿no? Ver la ciudad así es increíble. Y ver el malecón, yo cuando llegué acá, hace 25 años, conocí el malecón viejo, que era con... oscuro, había unas, claro, unos barquitos de hierro. pero qué maravilla que es ahora, ¿no? Creíble, la ciudad ha cambiado mucho. La ciudad ha cambiado mucho. Seguimos en Un Día con Sebastián y realizamos la visita a uno de sus mejores amigos, quien es Servio Zapata, un pintor ecuatoriano muy reconocido. Servio, bienvenido. Hola, que tal, un gusto tenerlos a ustedes aquí en el taller y a mi amigo Sebastián. Sebastián, sabemos que esto es uno de tus hobbies favoritos y queremos saber si quizás realizar esta actividad te recuerda a algo o te inspira a alguien. Bueno, yo empecé a pintar, yo no soy pintor, Servio es pintor, yo intento pintar, ¿no? Creo que el momento en que yo me sentía solo, que extrañaba un poco Francia, empecé a pintar. Conocí a Servio hace unos cinco años, lo entrevisté y me gustó el personaje, me gustó, le gusta mucho la poesía, la música, el cine, todo eso está plasmado en sus obras. Todas las obras son árboles, pero detrás de esos árboles hay historias. Y lo entrevisté algunas veces, no fueron mis mejores entrevistas porque cuando quieres a alguien es difícil hacer una buena entrevista. Y la verdad que me falta hacerle una súper buena entrevista. Pero Servio me encanta su universo, porque es siempre, su etapa de los árboles ya es lo que él está haciendo ahora siempre, pero no hay un cuadro que se parece a otro. Y me gusta, me gusta porque tú puedes ver el cuadro y siempre ves algo distinto, siempre sientes algo distinto. No creo que alguien pueda ver un cuadro de Servio y decir, no me gusta, o sea, o es ciego, o es, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Es imposible, es un arte que llega. Eso me gusta mucho. Bueno, vimos que Sebastián disfruta mucho, no solo del periodismo, sino también del arte. Esto fue Expertise en Un Día Con. Estar un día con Sebastián es vivir una jornada de momentos increíbles. Y eso lo seguiremos descubriendo en nuestro segmento, Lo que nadie conoce. En este segmento, Sebastián, tiene que compartir lo primero que se le venga a la mente. Ok, vamos. Comunicación, arte y cultura son tres términos importantes en su vida profesional y personal. Juliet, ¿se relaciona con estos términos? Entre mil cosas más, sí. ¿Sí? Claro. Comparten la pasión por el arte. Sí, Juliet, ahora es mi hija, estudia en París, y yo pinto, pero ella me da palo, ¿no? O sea, yo pintaba, pero ella me superó, creo que a los siete años ya me superaba. Y ella también escribe. Sí, ella es como una versión mejorada de mí. Ok. Pero no mejorada, una versión, todo lo que hace me mueve el piso, o sea, ella tiene una creatividad increíble y es muy sensible en una persona que cuando llega a un lugar todo el mundo la mira, todo el mundo quiere hablar con ella. Es tímida, pero hay una luz en ella increíble. Es bastante talentosa, pudimos revisar en un ser en todas las obras que ha hecho, muy buenas. Está estudiando todavía, pero sí, sí, es muy buena. Sí, cuando está pintando las Islas Galápagos allá en París, es extraordinario. Sí, le tomé una foto, un día que estaba lloviendo, estaba haciendo esto y mi mami vive en un piso alto y se ve la Torre Eiffel, entonces parece una obra de arte esa foto. Ella haciendo una iguana, no sé qué era, y la Torre Eiffel atrás, y yo tomando la foto, ¿no? O sea, todo bien ahí. Sin duda toda una obra de arte su hija que sacó todos sus datos artísticos, pero en este caso usted nos comentó que ya había pintado y sí lo ha hecho, pero ¿qué expresa, qué emociones mantiene en todos esos lienzos que ha plasmado? Yo no tengo ningún talento para pintar, lo que yo sé hacer es copiar, entonces yo intento en un lienzo poner todo lo que me gusta. A mí me encanta Van Gogh, me encanta, yo pongo algo de Van Gogh, algo de Picasso y lo mezclo, y eso es Sebas en su locura, ¿no? Pero yo no puedo, si no tengo nada, no puedo hacer nada, necesito ver cosas y plasmarlo en un lienzo. Pero Juliette sí, ella tiene técnica, yo no tengo ninguna técnica, no, nada, pero sí me sale más o menos. Pero igual es una gran habilidad que lo pueda plasmar en un lienzo. Creo que todo el mundo lo tiene, todo el mundo tiene una habilidad para pintar, para escribir y todo, es cuestión de tiempo. Yo me acuerdo que tenía una clase de dibujo cuando era niño y nos dieron una manzana, y teníamos que pintar la manzana, y todo el mundo pintó la manzana. Alguien lo hizo súper bien, otros mal y todo, y el día siguiente otra vez la misma manzana, y nos dio más tiempo. Entonces, como había más tiempo, la gente intentaba hacer mejor la manzana. Bueno, todo eso para decir que al fin de la semana todo el mundo hacía la misma manzana, y la hacía bien. Es cuestión de tiempo y de creer en uno mismo. Si uno tiene dos horas, un lienzo y pintura, que lo haga, que intente hacerlo. Después lo va mejorando, después vienen ideas y todo. Es como escribir, es un ejercicio. Ahora que menciona la escritura, que también es una gran habilidad, ¿qué considera usted que es esencial en un articulista para poder transmitir el mensaje al público? Es decir, las descripciones, la sensibilidad, conectar, que el lector conecte con lo que tú escribas. Que vea el personaje, que el personaje sea fantástico o no, que lo sienta, que la escritura sea eso. Yo incluso siento que a veces el periodista es, un buen periodista a veces es como más escritor que periodista. Porque si tú enganchas con la descripción, ya todo está bien. A veces una línea descriptiva de un personaje dice mil cosas, de su carácter, de sus limitaciones y todo. Y es muy difícil, porque cuando tú levantas una entrevista tienes tantas palabras y tú tienes que sintetizar todo en una descripción. Cuando lo logras es chévere, a veces no lo logras, pero cuando lo logras es muy bueno. Incluso te trata de plasmar todo el oído para ver, pero que la gente que se quede con ganas de más, con ganas de recibir más información, pero que se haya quedado contento con lo que ha recibido. Pero, quiero ser un poquito misterioso. Si yo digo, Francia, París, gastronomía gourmet, ¿acaso es usted un fanático de la cocina francesa? Ahora sí, porque no estoy allá. Cuando tú te vas de tu país, te extrañas todo. Hasta el sofá de la casa de tu mamá. Claro que sí, pero ahora, igual ahora es distinto. Ahorita hay muchos productos acá, que antes no había. Ahora hay queso, hay vino, hay carne. Lo que extraño no es tanto la gastronomía, sino que cuando estoy allá, todo lo que veo lo conozco y me gusta. Aquí lo tengo que buscar, no está a la mano, no. Pero no, claro, extraño mucho. Hay una... A mí me encanta el queso. Y me acuerdo que había un presidente de la república que era general, que se llamaba el general de Gaulle, y un día le dijeron, ¿y qué tal es gobernar Francia? Es fácil, goberna Francia. Y digo, ¿y cómo va a ser fácil gobernar un país donde hay 500 quesos? Decía esto porque nosotros tenemos muchos quesos, pero cada queso es una cultura, es un pueblito y todo, ¿no? Claro. Pero sí, sí, es súper rico. Sí, lo extraño. Súper variedad en comida, ya. ¿Qué plato nos recomienda que deberíamos probar? Hay un plato que me gusta mucho, que es del sur, que se llama la bouillabaisse, que es una sopa de pescado. Pero todos los pescados y los mariscos mezclados en una olla grande, que el color es casi ocre. ¿Cómo es eso? Tú no puedes dormir una semana porque está full de vitamina y todo, pero es muy rico. Pero en el caso de las ancas de rana, porque hace mucho su hija celebra su cumpleaños y le dieron ancas de rana. ¿Usted se las come? Claro, es riquísimo. Es muy rico. Tienes que olvidarte de la rana, ¿no? Un poco difícil. Ok. Porque es un plato exótico, pero si yo le digo que aquí en el Código se come un gusanito que se llama el chantacuro. Te lo dejo con mucho gusto, pero qué bien que exista, ¿no? No, no está bien, sino que no me atrae. Si me toca comerlo, me evitas a tu casa y no hay más, bueno, te lo voy a comer, ¿no? Pero ya, hay límites en todo. Ay, por respeto, claro. Sebas, y si no hablamos del mundo del deporte, sabemos que el tenis es uno de sus favoritos. Pero, ¿acaso existe otra disciplina que llame su atención? Bueno, el tenis es mi pasión. Yo juego y todo, pero si no, yo corro, hago maratones. Pero el tenis es, sí, es una pasión. Y es una pasión más por un jugador, porque yo soy fanático de Federer. Y cuando vino Federer a Quito lo fue a ver y fue genial. Fue súper chévere porque me había mandado a hacer, había hecho una camiseta de Federer que decía Roger. Había puesto la bandera de Suiza, la bandera de Francia, de Ecuador, un poco de todo. Y cuando fue a Quito nadie podía hablar con él. Pero yo como tengo cara de gringo y eso ayuda, pasé los cercos policiales, uno, dos, tres. Y de repente estaba frente a Federer. Y le hice así con la camisa. Y le digo, nice t-shirt. Digo, por favor, puede pasar. Y empecé a hablar con él y estaba tan emocionado que hablé francés. Él habla francés, habla inglés. Hablé todos los idiomas a la vez. No se me comprendió nada. Y él se dio cuenta que yo estaba emotivo. Y él me suavizó la situación. Me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y yo no podía creer que él me hablaba a mí. Los tipos de Spian empezaron a filmar y después me dijo, oye, ¿y usted quién es? Yo no soy mayor, soy periodista. ¿Y cómo así pude hablar con él? No sé, me lancé y hablé con él. Entonces tuve que hablar con los periodistas. Pero fue lo que yo me imaginaba de él es lo que vi. Un tipo adorable, generoso, sonreído. Que obviamente había mucha protección. Un tipo millonario que tampoco cualquier persona se podía acercar. Pero cuando tú tienes algún modelo en la vida, lo conoces. Y es tal cual lo habías imaginado. Eso es genial. Sí, un día para no olvidar, para nada. No, no, todavía no lo olvido. Yo tengo la camiseta ahí, sin planchar, sin lavar. No, no, me lo imagino ahí como conociendo todo un ídolo ahí, al lado suyo. Sí. Pero en este caso es el tenis. Pero ¿y qué pasa con un atletismo? No hace mucho hizo una carrera 10K. Sí, bueno, desde la pandemia no hay. Pero sí hago 10, 20, un poco de todo. ¿Y qué opinan del rugby? ¿También eso pasó? Sí, cuando era joven jugaba rugby. Pero aquí no hay, no hay rugby. Un día me invitaron, pero fue una salvajada porque, bueno, no sabían jugar bien, había muchos golpes. Pero sí, cuando era niño jugaba rugby. Sí, era bueno. Sin duda es alguien lleno de actividad física, lleno de energía, que yo con la edad que tengo yo ya no puedo. No, sí puede, claro que puede. Y hay que, ahorita con la pandemia hay que hacer ejercicio. Es muy importante porque la pantalla no es todo. Ah, eso es. Pero somos muy curiosos. Y en este caso, ¿algún plan al futuro? ¿Proyección futura? No, yo no pienso mucho al futuro, la verdad. ¿No planifica nada? Sí, no, planifico, pero a largo plazo no. Ahorita no sabemos qué va a pasar mañana con la pandemia, con el trabajo. Ay, con la pandemia sobre todo, que está el COVID, va dando a todo el mundo, bien feo. Pero eso no está mal, porque para mí la pandemia es esto, de cada día hacer algo, cada día pensar algo, planificar algo para el día. No esperar un milagro, no esperar la vacuna, porque desgraciadamente la vacuna no va a llegar rápido. Pero eso no es que nos va a congelar la pandemia. Nosotros tenemos que movernos, hacer cosas que nunca hicimos antes, aprovechar esa situación. Pero al futuro no sé qué va a pasar, ni sé si, no sé, nada. Vivir el día a día más que todo en ese caso. Claro que sí. Muchas gracias, Sebas, por compartir con nosotros el día de hoy. ¿Algún consejo que les pueda dar a los estudiantes de comunicación y periodismo? Que me parece muy valioso ser periodista hoy en día. Que hoy si alguien dice a sus padres que quieren ser periodista, dicen, no, 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 periodista. ¿Por qué vas a ser periodista? Pero, ¿por qué? Porque hoy más que nunca necesitamos periodistas. Porque necesitamos contenidos verificados, personas que trabajen, que investiguen. El periodismo es muy importante. En las redes sociales hay millones de periodistas que no lo son. Hay muchas personas que ponen noticias que no son noticias. Y me parece que hoy realmente es un servicio que damos con el periodismo. Y hay que tomar el periodismo como algo muy serio. Todo lo que se escribe tiene un peso. Hay que pensarlo bien. Y sentir que la gente que te lee te cree. Y si te cree es muy importante. Yo cuando empecé en el periodismo lo veía como algo romántico. Qué lindo escribir y todo. Pero un día hice un error. Y me di cuenta que el error la gente lo repetía y lo repetía. Entonces, no, no, no. Es un trabajo muy serio. Y es algo que te abre la puerta a mil cosas. A conocer gente. Entonces, como les decía al principio, para mí el periodismo no es periodismo político, deportivo. El periodismo es el periodismo. Uno es que tiene que tener una cultura general amplia y crecer y crecer y saber más, más, más. Para ser un mejor periodista. Claro. Es un mundo para conocer en todo momento. El consejo no. Yo no tengo ni un consejo, pero yo no soy nadie para dar un consejo. Pero, tal caso, que están en una carrera exigente y necesaria. Y que hay que dar mucho corazón a eso. Pasión. Es una carrera de pasión. Estimado Sebas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de esta entrega. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de lo que es... Expertise. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de esta entrega.